Bueno, buenas noches, ingenieros y ingenieras. Borrachos y borrachas. Bueno, a ver, yo me llamo Nacho. Algunos me conocéis de compañeros de práctica, si sabéis que me dan muchísimo palo hacer los informes de bienes, y otros que conocéis como el capuño friki ese que no vais a hacer preguntas por el puto día sin que venga huevo. Bueno, he venido aquí para haceros una reflexión sobre los dos años y medio que llevamos. Y es un poco porque yo creo que se me va a poner una frase que voy a resumir estos dos años y medio de P.A. Que no haces por culo, por P.A. Que es, o sea, existe lo de Spain is different, pues yo creo que lo de JP is fucking different le peta bastante bien. No, 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 no. Es que no puedo niñeco, no. Ah, vale. Ah, sí. A ver, por ejemplo, una cosa que no me parece a ver esto es que las últimas navidades que celebrasteis ibais al colegio. O sea, ¿vale? Tenía el 28 de cada, la quina de la comida, así que, nada, nada, nada. No me ha pasado nada. Más claro, antes también, los exámenes, era así como que, tú ibas, 24 horas antes decías, hostia, no sé, yo tenía un tema para empezar a mirárselo y tal. Luego, 12 horas antes, entonces, pero los cojones no me he hecho nada, los 12 horas antes, bueno, es, mmm, mmm. Te pillabas el libro, los paginillas, vengate pa casa, El final está, la mañana, siguiente, los paginillas, vengate pa casa, y pum, la subviene que te ha regalado. Y ahora, es cuando, los números cambian, pero los órdenes de la que tú te dan, no, o sea, es algo espectacular. Tú estás 24 días antes pensando, ¿de qué mierda va la asignatura? Luego, es que te vas comiendo la olla hasta que llegan dos días antes y dices, mierda, no tengo ni idea, no conozco a nadie que tenga idea. Sin tío, no hay caes. O sea, mierda. Pero bueno, si os habéis fijado un momento ahí, y habéis fijado los exámenes, que somos todos de ciencias y tal, se os dijo que cuando veamos pequeños las unidades era una mierda, porque siempre te las dejabas y siempre te había un fallo, y te decías, porque mierda, utilidad ni las unidades. Y ahora es cuando ves como te salga en el culo. O sea, tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pero te piden A y tienen P. Pues yo voy cogiendo unidades a toda la hostia, yo quiero que lo encuentre lo que me encuentre, lo convertir en hostia ni las unidades cuadras. Perfecto. Pero bueno, pasemos en la facultad en sí, ¿no? O sea, también te dan a lo más de las facultades. Para empezar tenemos la sala de estudio. Sala de estudio. Es un pasillo con vistas que aunque quede, Tienes sillas y mesas con vistas, pero sí, la sala estúpida. Es un pasillo con vistas. Pero bueno, si más de una poco nos podemos quejar, porque realmente hay un prodigio en ingeniería ahí. Hay una máquina que aparece sacada de la ducha con el Doraemon. Y es los micros, o sea, es algo espectacular. Y tú vas y traes de casa un táper de macabrones y te sospechoso. De dragues. Mételo en el micros y te sabe. A potaje, polla, morro, eso, lo que hablas. O sea, fíjate el mundo, tío. Se la caña. Todo lo que me gusta y que no, también. Da igual. Si es que me importa. Y además, claro, tú vas de ahí, y te viene un pollado contigo, ¿no? Y te dice, no, pero... Tío, si está el micro jodido, también no funciona. Y te digo, pero esto, ¿por qué no lo arregláis? Entonces tú, ¿qué no lo habéis? Tantos ingenieros quisierais... Y tú coges, te lo quedas mirando... Y estás pensando en lo mismo. O sea... Qué linda de ingenieros que ha dado un punto a microondas. Pero bueno, o sea, es impresionante la cantidad de máquinas jodidas. O sea, fallan los micros, fallan en la pelea. Fallan los ascensores, que previamente los impares. Se joden más. Falla la teña. Luego, la máquina de café y la teña se ha vuelto a colgar. O sea, es impresionante, ¿no? Pero bueno, hemos de reconocer que en este tiempo nos hemos vuelto un poquillo frikis. Esto es muy rico. Sí, tú sabes, pero no lo he de reconocer. Lo he de reconocer, lo he de reconocer. Lo he de reconocer, lo he de reconocer. Sí, lo he de reconocer. Sí, lo he de reconocer. ¿Puquemanas? Charle, tú. Hay preguntas que antes... Las hacías y dices, no tengo ninguna respuesta. Por ejemplo, ¿quién no se ha alegrado tener una práctica de mecánica a dosis? Es decir, de puta madre, si pongo un cortetito en un pelar y cojo una pita y las tiro y me compro una viva que me la sujeque mientras tanto. Pero qué mierda utilidad es eso. Y luego te lo hacen con un currón. Ahora ya, a fiesta ya, ¿no? Y luego, por ejemplo, el que viene de ti es de lo que habéis aprendido en Dinámica de Sistemas. Eso digo yo, ¿qué código más aprendido? O sea... Es un horquillo, yo. Y luego también es, también, por ejemplo, cosas como geometría, que tú vas, ¿no? Que vuelves a la universidad, te conté como ese papá, y dices, Papá, ya sé calcular cómo repotaría el ángulo de un rayoglase en un elipsoide dentro. Y el papá le dice, hijo, si no has ido a la universidad, que nos cojones de decirme, no te lo dejes a decir sojadas. ¡Gracias!